Quiero pedir un fuerte aplauso, está el flaquito con nosotros y Tommy, hola Tommy El famoso Tommy Te presento a un amigo Gastón, se conocen, campeón del mundo, campeón de... ¿Qué haces Tommy? De nada, también si no es poder Escuchame, como son muchos los Martín Fierro, ustedes tres todos, yo voy con los reidores No, vení acá, me estás cargando, ¿qué te vas a hacer? Ah, lo tuyo es terrible No, no me burro, yo estoy acá en el estudio ¿Qué quiere que le preguntes? Pero le dije bien, que todavía tiene jugador, ¿cómo no juegan? El viernes ¿Contra quién? Contra el cienciano ¿Contra quién? Me extraña, Flaco, me extraña, me extraña de tu parte No, no, pero no lo conozco Que lo diga uno que se olvide de sus orígenes, ahora que lo digas vos, que volvés siempre a Lincoln Siempre volvés Vos siempre volvés al pago Antes que me olvide, un saludo a Claudito Freire, que es el cumpleaños ¿Está acá, Claudito? Sí, es el cumpleaños ¿En serio? Hoy, es martes Totalmente, estuvo desde México Está pelado, más grosso, musculoso ¿Sería? ¿Te lo vas a dejar así? ¿Es él? Sí, sí, pero creo que es el amigo, el novio Chelo ¿A mi novio Chelo? No, está bien Está bien Salud Chelo ¿Qué hace mal? ¿No querés? ¿Qué hace, Flaky? ¿Te lo vas a dejar así o no? No sé, todavía hay ¿Estás pensando? ¿Eh? ¿Caguiste ya o no? No, todavía no ¿No, no? Hoy, más o menos No, si caíste con el pelo, ¿no? El partido Es una cosa de loco, boludo Es una cosa de loco Escuchame, no, en serio Vamos a ganar Nosotros que somos los ganadores Vamos a conversar nosotros dos Cuando tengan a esta ¿Eh? Dale Cuando tengan a ella, como vos Gracias, Flaky Te felicito No, pero estamos en la nueva parte del grupo Somos un grupo Te felicito mucho Pero está Yo también Yo muy bien, estoy muy bien ¿Qué ganaste, Flaky? Yo no me reticé ¿Vos qué ganaste? Nada, una copia Ah, nada ¿Qué ganaste? Gastón Pero ayer perdimos Me contaron que ayer perdimos ¿Por qué? ¿No mostraron que ganó el Milan? ¿Vos mostraste que ganó el Milan? Sí ¿Ayer o no te vas a hacer falta? No lo sé Ayer, ayer mostró Tuve que editar ¿Galó, no? Mostró algo editado Sí, pensando que a mí Me iba a hacer bien Pabada, ¿qué hace él? Con un par de productores hechas de boca Agarrábamos la pintura en la mano Se va a olvidar en Arequipa ¿Eh? Yo hago fuerza por show ¿A dónde? Arequipa No te pares No te contagies, flaco Mirá que yo te tengo como un tipo Que no se olvida de los orígenes ¿Está lo? En taca Se va a olvidar en taca Acabo de dar Acabo de avisar El sábado 27, 6 de la tarde Estás jugando un partido a beneficio en Junín En la cancha de Sarmiento No ¿No vas a estar vos? Bueno, tu hermano sí Mi hermano sí Están los dos Adiós Sí, no, pero yo ya lo dije Que no puedo Porque justo tengo un casamiento De un amigo en Corrientes Así que ¿En Corrientes? Sí No Corrientes Es de leche ¿Cómo fue el viaje de vuelta? Contame ¿Qué onda? ¿Durmié o nada? Y dormí una pastilla para dormir Cuando faltaban 4 horas de Los Ángeles a San Pablo Sí Porque si no eran 12 horas interminables Interminables Está rico ¿Sabes que ayer me hicieron ver algo que no había fijado? No cambiaron camisetas con el Milan Yo me llevo justo una Mandé una Gattuso para cambiar Pero no la que había jugado otra La original La tradicional Y bueno Yo justo tenía la amarilla La que no había dado Nike Sí Que nos había regalado Y se la cambié Bueno, pero no la cambiaron Durante el partido No, pero la otra vez La habían cambiado casi todos No, yo no la cambié No, bueno, estuviste ¿Y por qué no la cambiaron? En el domingo la cambiaron casi todos ¿Por qué no la cambiaron? ¿Por algo especial? No, pero lo que pasa es que Te ponés a festejar Oh, le perdoname Otro ganado ¡Ahhh! ¡Qué tal! ¡Tranquilo! De acá Tranquilo Estamos juntos también No hubo promesa Nada de eso Sí, vos es el tío que pinta eso, no te pintaste ningún color. No lo apuestaste, nada, nada, ya me disfrazé. Mirá. ¡Un japonés, un japonés, un japonés! ¿Se conocen? Trajimos un japonés. Pará, pará, porque quiero ver lo que se dice. Quiero ver lo que se dice, quiero escuchar la charla previa. No, siempre le veo que habla muy bien de... ¿Ves qué? ¿El producto? Acá digo que te voy a traducir. Dijo que él siempre habla bien de nosotros, él lo ve. Yo, mal de ustedes, no hablo. Ah, che, que se tiene que el lunes, el viernes, seguir a Perú. Pará. ¿Sí? Ah, pero está tranquilo, ¿no? ¿Cuándo juega? El viernes. ¿Eh? ¿Por? Por mañana me presenta la presentación, amigo. ¿Todo bien? Sí, vos. Flaco. Hola, Flaco, ¿qué hay? ¿Qué ten? Sí. El que salva en todos los cierres, te presenta a Skjavi. Perdón, perdón, ¿vos no saliste campeón también que vos te limpiarán con la camiseta? No, me la olvidé. La tenía, pero me la olvidé. Ay, tiene que... Ahí tengo una. ¿Qué espereta mía? Te la doy, ¿sabés cómo es la moda? ¿Qué son estos? Vamos campeón a nosotros también, ¿eh? Guarda, ¿eh? ¿Sí? Estamos ahí, estamos peleándolas. ¡Oh! ¡No, me contaron! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Este era el encuentro que quería! ¡Este era el encuentro que quería! ¡Ah! Silencio. Silencio, porque este era el encuentro que quería. Este era el encuentro que quería al aire. A ver. Hola, papi. Hola, papi. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, eh? Hola, Ale. Hola, Marcelito. Hola, papá. ¿Me trajiste un divinidad? Sí, sí, te debo el regalo de cumpleaños. ¿Se conocen? Sí, un timbre trajo. Gastón. ¿Qué pasa, Silencio? Nada. ¿Cómo está bien? Esperá, esperá, esperá. Yo lo felicito a ellos. ¡Pá, pá! No, sí. ¡Pá, pá! Lo vi, aquella vez me gustó. No te... No te pongas nervioso, Gastón. Pero recién Tinelli me dijo, uh, ¿cómo debe estar Gastón? Tinelli. 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 Permiso, ¿me voy a ubicar? ¿A vos te lo dijo? Sí. Eso me llama mala atención, que te haya hablado Tinelli a vos. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo, Juan Tere, no me dijo nada. Me dijo, ¿cómo debe estar Gastoncito? Gastoncito. Que se utilizó el diminutivo, no te vio los brazos. ¿Qué hace, Marcelito? Sentamos, nos sentamos un ratito. ¿Cómo se portó, Marcelito, el viaje? Bien. ¿Hizo alguito, alguna cosita rarita? No se movía del hacienda del avión. No se movía del hacienda, le traían todas las comidas a él. ¿Qué comía? Le agarraba todas las que sobran, no te ponían horrible la comida del avión. Se iba al baño y volvía de vuelta a sentarse. ¿En serio? Horrible la comida. Ahora hablá, ¿no? Acá está animado. El pibe, es más tocable el pibe, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Con quién, con quién? Estaban allá. El negra, el otro. Bueno, ¿cómo están? Ya casi caí. Estamos bien, ¿alguien? Realmente estamos bien. ¡Ah! Escuchame, ¿cayeron ya? ¿Te diste cuenta que son campeones y todo? No es pintura. Un poquito de icono de la gente. Fue fuerte eso, ¿no? Es decir, mierda lo que logramos, ¿no? La gente está enloquecida. Comentaban que la final que le ganaba Remedit no fue tanto. Hubo gente, se festejó, pero no fue tanto como ahora. Bueno, fue impresionante. Escuchame, ¿cuántos títulos en total? Te lo pregunté el otro día, ahora hay su areste. Sí, 12, 13. ¿12 o 13? Sí. 12, qué barbaridad, ¿no? ¿Vos pensabas que no? ¿Qué rivalito? ¿12 o 13 títulos, Diego? Sí. ¿Clemente? ¿Vos cuánto, Clemente? Uno de cinco. Cinco. ¿Vos flaco? ¿Tiene 21 años? Claro, tiene 21 años. Queda. Hay que ver dónde va después. Yo, tres y una ascenso. ¿De dónde viene? Yo también tengo una ascenso. Una ascenso con argentino, un campeonato, cuatro. ¿Cómo no vas a poner ascenso? Es un campeonato. Es un campeonato. Vale una ascenso. Yo no considero, yo antes de que comienzo, un campeonato. Bueno, mira un campeonato. Había ganado un ascenso con argentino, era el campeonato también. En algún momento jugando el partido el otro día. ¿Pensaste qué miércoles me iba a chicar yo acá? Si yo jugué en cada cancha, jugué, peleé por un ascenso. ¿Te pasó eso? ¿Estar al frente de estos nenes? No, me pasó de ver los nombres, de Isai en la selección, goles. Sechenko miraba, había hecho 12 goles en los últimos 12 partidos, ¿no? 12 goles en 11 partidos. Y en el nivel que juegan ellos, viste, decí. Qué gran cosa. Y no le habían hecho goles, hicieron, creo, en no sé cuántos partidos. Yo me puse a pensar viendo el partido la diferencia ahí, talo. Porque ellos, Martini gana 5 palos verdes, 5 millones de euros al año. ¿Y Cañé? No, pero digo, me pareció encantador que triunfe la humildad sobre tanta plata. 5 palos, loco. Me parece que, che, apuntó un poco, una cosa que no ha trascendido todavía, la charla técnica de Bianchi. Me parece que también apuntó un poco que el plus era el ser humano o las cosas que podían aportar a ustedes, las ganas que podían tener, en diferencia a por ahí el súper profesionalismo de ellos. Decime que sí o me mato. Sí, hace así. Correcto. Nada, bro, de eso hay un montón de cosas. Pero obviamente que, más que nada, que no nos equivoquemos, que yo aprovechaba mucho eso. Siempre estaban bien parados y que, en cualquier momento, sí, te pueden hacer un golpe, tiene mucha categoría. Che, este, ¿y qué onda los pibes, o sea, jugando el partido? ¿Tranquilo, humilde o haciendo sentir un poco rigado? Porque Turcazá me contaba que en la final que jugaron ellos eran bastante asquerosones, bastante forros saliendo del vestuario, vete, carita mirando así por encima del hombro. No nos cruzamos nunca. ¿Eh? No nos cruzamos nada más que antes de entrar a la cancha. No, 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 jugando, sí. Lo único, antes de entrar a la cancha fue algo que, ¿te acuerdas que contaba? Dicen lo que dijo Maldini a Gattuso. ¿Qué le dijo? ¿Te acuerdas que le dijo a Gattuso? Que se corría. Sí, que dejé de hinchar las bolas. ¿Algún estilo así, pero en italiano? A Maldini me lo crucé cuando fuimos a salir. ¿Qué fue eso que dijo? Porque estaba discutiendo con Cassini. Y me dijo a Maldini un estilo así, Gattuso, ¿qué haces? Tomátenla. ¿Cómo diciendo no perder tiempo? No, no, tomátenla, ¿qué haces ahí? Y se fue. ¿Y vos qué decías, Dido? No, que con Maldini me crucé cuando íbamos a entrar, me saludó bien. Y después en los sorteos, que hubo como 500 sorteos encima de ese partido, y en el último el referee nos dice no sé qué en inglés. Le dije, ¿pero qué dijo? Me dijo que gana el sorteo. Muy bien, me pareció re humilde el tipo. Y bueno, sí. Y lo que jugó otro. ¡Oh, güey! Lo que jugó. Hizo un full. Hiquidísimo. No lejos, ¿viste lo que jugó ese pibe? Hizo un full. Igual tanto lo que la jugada del partido pasó inadvertida y es el caño pisado que tiene. El único caño de su vida. No, que... Y un 15 te lo vi yo gastando por esa jugada. Ha sido. Ha sido. Pero un caño pisado. ¿Ah, viste el partido? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Estabas deseando qué. Estabas deseando que ganás el Mina. ¿Qué hijo de mí? No, que no se lo puede decir la cara, bro. Pero ayer, ayer, y en esto no me deja mentir Alejandro, lo dije al mediodía y lo repetí a la noche. Me puso contento por tres personas en particular. Por vos y por Guille, por vos porque te había sido cuando Boca encaraba a ganar lo que ganó en el 2000. Y cuando volviste te sacaste esas ganas de demostrar que vos también podías. Guillermo, porque fue partícipe en serio de una copa, de una final intercontinental. Y el Pato Bondanseri por todo lo que fue castigado. Lo dije ayer en el mediodía y lo dije ayer en el año. ¿Cómo atajó el pequeño, no? 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 ¿La pelota le sacó a Sopchenko? Tremendo. ¿Qué es el partido? Está valando la posibilidad del retiro, después del retiro. Che, Clem, ¿y vos qué te pasó vos? Contame. A ver, hablemos terrenalmente, ahora que ya pasó todo. No, estaba, estaba. ¿Qué pasó? A ver, contame. Bien, tranquilo, porque sé que venía Cafú, pero la tenía Diego igual. ¿Llegaba cansadito? ¿Eh? ¿Llegaba cansadito o no? No, creo que uno solo que me tiró por el costado. No, no, Diego, Cafú, ¿cómo llegó? Rápido, ¿no? No, rápido, no. Si pasó una, por eso te estoy contando. ¡Salud! No, yo, para que morale, Tommy. Sí. Que pasó una, la única que pasó por ahí, por afuera. Ajá. Después creo que estuvo, ¿qué pasó con Cassini y Gattuso? Cassini me dijo que lo agarró de la barba. Pero si Cassini se pelea con todo. Si Cassini se pelea con todo. Cassini, Gattuso le tocó la cara, ¿Le tocó la cara? La nariz, la nariz. La nariz se calentó. Bueno, aparte ya estaba calentó. Le tocó la nariz, se lojó. Los dos de nano, ¿qué querés? Los dos de nano. Los dos de nano. Los dos de nano. Y canchero los dos. Los dos, y quemé, tenías. Terrible. Oh, le gusta. Según Cassini le agarró de la barbita y lo tiró para abajo. Yo estaba lejos. Estaba en la calle. Algo le hizo. Algo le hizo. ¿Le hizo algo? Sí, sí. Estaban ahí discutiendo cuando se vino para acá le hizo algo así. Tranqui. Y se calentó mal en nano. Che, ¿y los demás? Bien, tranquilo. Digo, Pedrito, ¿cómo tuvo el Mencho? Tranquilo dentro de la cancha. ¿Chamulló algo? ¿O estaba Pedro y Arley? ¿Con ellos? Sí. No sé, no creo. Fue callado el partido. Fue tranquilo. Sí, lo mataron. Cafú y Lide cuando le preguntaron sobre y Arley. Bueno, no lo conocemos. No. Sí, lo mataron ante el partido. Sí, dijeron así. ¿Por qué no lo escondaban? No. ¿Sí? Y Pedrito humildemente dijo está bien, en Brasil no me conocen. ¿No? Pero ya se argentinizó. Claro. ¿Qué le decías a Seba que veía, que le hacías así señas con los dedos? El otro día le preguntaba con Pepe Basualdo y estábamos hablando con Pepe y Pepe dice que no estabas haciendo las cuentas con el cartel. Según Pepe Basualdo la traducción, claro, vos lo abrazaste a Seba le tocaste el cierre y hacía así con los dedos. Según Pepe estabas contando los penales. Sí, este de ahí, sí. ¿Sí? ¿Estabas contando los penales? Sí, las cuentas estábamos haciendo. ¿Estaban seguros que iban a ganar por penales? No, esa seguridad no podés tener pero ya cuando va el primero y lo erra un poquito te agrandás. Viene el de Seba pero después rápido también erra al otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Flaky? Erra a mí. Había que asegurar primero. Ah, entonces fue el y faltó el primero, che. No, 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 no. Juevido el primero. No, me pongo a pensar ¿qué pasa con cuando erra un tipo como Costa Curta? ¿Queda mal gritarlo? El chabón que robó, los compañeros al lado queda para el orto. No, no te importa nada, ¿no? Qué bien, Ford. ¿Lo gritaron como animales? Sí, sí. ¿Sí? Con cualquiera, Costa Curta. Qué mal es eso, muchacho, ¿no? Sí. Un agujero en la tierra, ¿eh? Un agujero en la tierra. Un agujero en la tierra. Fue a buscar rebote. Parece el repósito. ¿Cómo fue a buscar rebote? Sí, sí, fue a buscar rebote. Sí, sí. Matío fue a buscar rebote. Y se dio cuenta. Y así la agarró con la mano. Totalmente concentrado. Porque hacer eso... Esto está claro. A Pellegrini se la clava en un ángulo. Después todo lo amérito que vos quieras. A Pellegrini se acabó en un ángulo. ¿Y eso qué quiere decir? No, no, no. ¿Querés hablar de Carlos? No, no, no. Lo dije el domingo a la mañana que también te voy a poner especial a vos por teléfono. Siempre te voy a estar presente poniendo la cara. Dije. No se puede discutir más a Bianchi, al primero que aparezca. ¿Cómo no se puede discutir más a Bianchi? Después de 19 de títulos, bueno, no iba a faltar. Nunca se puede... No, no, no. No estoy hablando... Lo que sí estoy diciendo es que nosotros tenemos toda la más leche del mundo juntas. Y hay rachas, sí, hay rachas. Eso no hay duda. Concentrado. Concentrado. Las rachas dependen de las... Rachas de siete años, más que rachas, te digo, es una era. Racha. ¿Qué querés te diga? ¿Cuánto sigue...? No son siete. Norteamérica sigue colonizando. No son siete, son siete. Ya no es una racha, son colonizadores. ¿Cuántos títulos? Son cinco. ¿Títulos de Boca? Desde que llegó Bianchi, nueve. Sí, de arriba, ¿cuánto? Desde que llegó Bianchi a Boca, tres, creo. ¿Qué hacen en el viernes? No, sin cargarte. No, no, no. El viernes de noche. ¿Mano del fútbol? ¿Eh? Juega arriba. Ah, yo tengo un casamiento de Chavo Pinto. Desde que juega. Lo primero es el casamiento de Chavo Pinto. ¿Chavo Pinto? Sí, puso pantallas gigantes. Sí, puso pantallas gigantes en el casamiento. Casanova, se casó en Casanova. Sí, no Casanova. Sí, ahí lo dos. ¿Para qué puso pantallas gigantes? Para el partido. En Casaguille también. Que dice el 27. ¿Cómo puso pantallas gigantes para el casamiento? Sí, para que se vea el partido de Cinciano. ¿Cuál es el pálpito? ¿Para el viernes? Sí. Yo quiero que gane el River y creo que... No, no, pero pará. River jugó mejor que el Cinciano que defiende muy mal pero el Cinciano ataca y hace goles. No, no seas malo. Te digo bien. Por la grandeza porque son colegas yo quiero ganar River. Tiene que ganar River. La grandeza fue Argentina. ¿Vos? Ah, aparte. Te explico una cosa. Diego, esto fuera de broma. Un tal Morán del Cinciano que se quiere parecer a Davids por cómo corre el pelo largo y todo. Dijo que Gallardo... Allá llegó y dijo Ah, Gallardo ya fue. ¿Dijo? Allá en Buenos Aires no me pasó nunca y acá menos. Morán que no es Mercedes hay que explicarlo que dije ayer no es la de Gasolero es jugar de fútbol el que juega en Cinciano. Es que se ve en Perú un mar de fondo. Sí, por eso. Se ve en Perú un mar de fondo. ¿Lo van a ver o no el partido? El viernes. Sí, exactamente ahí sí. ¿Vos sí? Este mide todo el partido. Ahí la presencia corrida te ha mirado todo. Vas a ser técnico. ¿Y qué vas a estar? Tomy casa la onda del programa, ¿no? Vas a estar... Es un fenómeno, pendejo. Estar detrás haciendo la sucia. ¿Vas a estar relajado viendo ese partido o vas a estar un poco preocupado? No, nada preocupado. ¿No quieren enfrentar a River en la final de la recopa? ¿Por qué no? Esa bomba, dirá el capitán. Entonces Valencia por River. No, no, cualquiera. No me interesa. Si toca a River, toca. ¿Vos, Clemen? Cualquiera a dos. ¿Está lo mismo? El que gane, el que gane, el que gane es como cualquiera a dos. ¿Vos, flaco? No, pero boludo, usted no está. Lo que sí nos sorprendió el resultado del otro día. Genki, pará, pará. Ellos estaban entrenando. Pará, pará. ¿Él quiere que gane esencial? Yo también, pero no es que estoy desesperado que gane esencial o para no enfrentar a River. ¿Qué le preguntaba a un jugador de River cuando jugaba con nosotros? Lo mismo. ¿Qué quiere que ganara? Salvo alguno, la chavica que le va a lo menos. ¿Qué dijo ese jugador de River que escuchó a Bicu saliendo del aeropuerto? ¿Cuándo? No, déjala, déjala, déjala. Bueno, quiero contarles algo con Arpesa, loco, el langostinero, el fin de semana está jugando en el acorazado. Perdón, juega visitante con Arpesita, así que a veces pone un poquito de garra, dijo que hay que levantar. Estamos séptimo, pero yo estoy seguro que vamos a entrar a los play-offs y lo vamos a comer a Bolívar Cigna, que es nuestro rival directo. Vamos, el corte, les quiero proponer algo. Son tres, nosotros tres, vamos a ser parejas y el que gane... ¿Qué pareja? ¿Individual? Yo juego solo y me lo llevo. ¡Epa! Te explico algo. ¿Cuántos tiros? Te explico algo. Yo también lo quiero ganar, porque yo quiero ese sapo para mi casa y nos mandamos a pedir un sapo y no nos mandaron. O sea, que ese sapo que estás viendo ahí, yo me tengo que romper la cabeza para ganarlo y la rompo. Yo tengo que dejar un ojo y quedar tuerto de corrida. ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos tiros? ¿Sois tiros? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me miré así porque no dije nada. No, no, no. ¡No caes! Te tradujo. ¿Jugamos por el sapo? Ahí está el sapo, pero yo no sé si se refirió a él o a él. Yo creo que hay coquita verde. Hay que hablar a Carlos, ¿no? ¿Cocita verde? No, no. Parece algo. Burdillo, Perea, la dupla central porque ese pelito Carlos no admite, colores. Bien pedo. ¿Y vos? ¿Y el capital? ¿Y el capital? Pará, escucháme, se lavó la cabeza y no se pudo sacar el teñido. No, pero sé que sos un sello de banco. Las almohadillas donde mojás el sello. El cien se lava con shampoo, ¿no? Claro, no se lava vosotros. ¿Cómo creció, Nero? Qué barbaridad cuando vino. Dile de los 20, ¿viniste? ¿Te acordás cuando viniste a la prueba de la reserva? Qué máster, qué grande. Este sí que le tiene, A papá. A papá Carlos le tenés que hacer así, ¿no? Y otra cosa más. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pará, pará. Papá es el... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Papá de... el coso también. ¿Y a Bocha? El argentino ahí, sabés cómo estaría jugando con Bombín, con toda la bandita ahora, ¿no? ¿Y qué? ¿Está mal? Sí, pero salió campeón del mundo. Y bueno... Mirá el contraste. Te explico, pero porque era más feliz jugando allá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, no todo tiene que ver... ¿Placo? No todo tiene que ver con la plata y hay cosas que tienen que ver con los afectos, ¿eh? La gloria, campeón del mundo, dije. Ahora te acordaste de los afectos. Ahora. Y te aclaro, ese 10 que veo ahí, es un 10. El 1 y el 6. El 10. Ese 10 que veo ahí, tiene una historia en común. Ahora que los veo así. A ver. No, no, no. Sí, boludo. Sí. Sí, boludo. Somos ganadores. Mirá la historia en común que tenemos. ¿Pero quién habló? ¿El 9 de Boca? No, vos sos un talismán, vos sos un tipo de suerte. ¿Qué talismán? Pero yo... Yo te den otra. Yo te apunto y te damos un balazo, boludo. ¿Por qué? Porque sí, porque no tiene más sentido vivir, Marcelo. ¿Te lo damos? Y los que te conocemos sabemos. Mira de Arequipa, mira de Arequipa. Mira de Arequipa. ¿A vos te acompaño? Vamos a la altura. Vamos a escalar Montes Arequipa. Te acompaño. Si vamos en taca nomás. Después del corte vamos a empezar a jugar al sapo individual. ¿Cuántos tiros cada uno? Tres. Yo sé quiénes juegan. Tres es poco. Cuatro tiros. Cuatro tiros cada uno. El que gana se lleva al sapo. Mira que estamos a punto de terminar el ciclo este año. ¿Hacemos una sola ronda o hacemos tres eliminatorias o dos eliminatorias? ¿Cómo es? Yo si gano... No, son eliminatorias. Son eliminatorias. Y cuando quedan tres ganadores, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Tres ganadores y podés jugar a la final? Y la final, directamente entre los tres. Tenemos que hacer el sorteo del docente. No, vos... Yo si gano, yo si gano se lo regalo a mis jugadores de boca. ¿Vos llevo un gastón? Me lo llevo yo. ¿Viste? Esa es la diferencia. Ante los periodistas que estamos al lado de los jugadores de boca y los periodistas de la cara. Yo me lo llevo. Nosotros no tenemos. De acá me lo llevo yo. Compartimos viático todo. De acá me lo llevo yo. Y después lo dolan a la concentración. ¿A la concentración de quién? De Cipolletti. El nivel se lo pueden comprar. Cipolletti no. Una que nos pide lombriz. Mañana se va a hacer a beneficio del hogar Proyecto Corazón de Morón. Una muestra fotográfica Morón y su gente desde las 6 de la tarde en el círculo regional de prensa que queda en la calle Sarmiento al 1300 ahí en Morón. Y el bono de contribución para ingresar es de 2 pesos. Y también avisar a la gente que quiere ir a la reinauguración del estadio de la Asociación Atlética Argentino Juniors que es el viernes 26 de diciembre a las 6 de la tarde. El viernes vamos a estar sonoteando estas dos entradas para los que quieran anotarse y participar en el concurso que se va a hacer insisto, este viernes para el otro viernes que es el partido tienen que mandar un mail a nuestra dirección de correo electrónico que es mardefondo.com.ar Dos entraditas para ver la reinauguración. ¿Qué onda el árbitro? ¿Vos vas a ir? ¿A la reinauguración? Claro, esto es una casa. Tu primera casa. ¿Qué onda el árbitro? ¿Cómo se comunicaban con Ivanov? ¿Quién hablaba? Sechenko. ¿Quién hablaba? Sechenko hablaba en ruso sechenko lo tenía claro y yo no le digo para que me acuerde porque ¿Qué decís? The black man the fearful yellow car vamos a travesa el hombre el hombre negro sí the fearful ante la primera falta the yellow car le sacaste amarillo hijo de puta y este porque afu one, two, three, four, five y nada ¿y cuál era el de yellow? el de black man el de black man ¿estuve bien o no? el de black man repetime todo rápido the black man the fearful the yellow car ¿estuve bien? me mentira me entendió ojo que me entendió pero yo es el más grande por adentro me reía solo sos el más grande de todos porque ilvanar una frase en inglés en una final del mundo o sea no es para cualquier ¿cómo le mandaron a Clemente a hablar? no ¿Cleme? el castellano ¿y vos qué le decías a Cleme? yo te puteaba ¿qué le vas a decir? no, las puteadas le metíamos casi ¿al árbitro? ¿posta la famosa la puta que te pareó? todo todo eso es lo más lo más lo mire ¿y lo más cuál sería el flaco? no, no, no flaco, flaca nada sí, sí contamos ¿la más cuál? después te dice basta un cambio escuchame ¿y la de y a coso y a ¿y a Sochenko o alguna puteadita? ¿o el tío de tranquilo? nada porque aparte no participó prácticamente terrible en una le dije sí, que la tapó el pato ¿en una qué? participó en una sola y casi así mira la carita mira esa carita claro, a vos te salvó la vida el pato vos lo contraté todo el partido 120 minutos y te capó en una y es que eso nació esos jugadores y sigue el pato el pato no, no caca caca una fiera ¿no? el mejor el mejor se cagó el tenigo de avenir porque lo sacó nada pero otros en ninguna parte del partido nadie no lo sacó la otra vez lo había sacado a Sidorff en un partido de campeonato creo que fue y Sidorff le hizo cara gesto de todo le hizo entonces por ahí no lo sacó por miedo a eso Sidorff dice yo pateé porque hubo varios que no quisieron patear Cafú dice yo no fui el único que no quiso patear ah se mandó al frente solo Sidorff también juega bien era difícil sacárselar todo corrían corría en el medio bastante el gattuso y corría mucho el medio igual estamos hablando sabés que creo que hablamos por el marketing de los muchachos porque juegan en el Milan y porque son italianos pero nada o sea me parece que yo a partir del segundo tiempo del partido me sentí tranquilo dentro de la cancha ¿a partir del segundo tiempo? sí obviamente pensando que en cualquier momento te pueden hacer un golpe y tenés jugadores con clase pero yo sentía que estábamos bien parados y que por ahí lo estábamos dominando ¿y en algún momento del primer tiempo te sentiste superado? superado no pero que estaba más peleado el partido ajá ¿qué onda la pelota? ¿fran bien o volaba mucho? estaba bien estaba fea la cancha estaba rápida ¿estabas fea la cancha? sí, estaba muy rápido muy poco pastito y se hacía mucho más rápido usted no cambia le preguntaba al flaco que hay mucha gente de boca que agradece eso ¿no cambiaron camisetas? no, no cambiaron acá sí, yo cambié el vestuario no, bueno cambié el vestuario pero no fue no durmieron pero ¿por qué no cambiaron ustedes? por ejemplo vos digo sí, porque quería guardar la mía de la final la que había ganado la copa ¿y vos Clemes? no, también pero nos fuimos todos a festejar y nos olvidamos de cambiar aparte vos le hubieras dicho por ejemplo a Amal yo me saco la remera y si querías cambiar ¿cómo es? ¿cómo es? nudo, nudo escúchame pero qué macana si te hablaba unas palabras ¿no? amigo, amigo todo bien le da la mano y me dijo y me dijo me decía ¿es cierto? o jodió Carlos cuando dijo que habían hecho hacer tres goles a vos en la práctica a propósito es mentira ¿no? al pato es jodido lo hice porque soy un gran goleador pero no, pero lo dijo en joda si, si que para que se asusten si o por ahí para que te tengan en cuenta que llegaba casi hizo uno el otro día ¿el día del partido? si y no me la pasaron y la otra que ¿no la pasaste vos? ¿a quién no la pasaste? ¡ay! ya me nacido ya me nacido digamos todo lo que hay que decir no, de una que un centro fue no sé qué rechazo me queda la paro y pateo al arco le rebotó uno y se fue al córner y Matías estaba sola una masita la parte era una masita no, y ahí va el ángulo me dicen que estaba sola ¿cómo la metió Puquero? es tremendo de zurda la podrá haber con el tobillo la podrá haber puesto al banderín del córner lo que más impactó el despliegue las agallas puestas durante el partido de Puchero no, venía hace rato bastante tena, pero muy bien en algún lugar importante ¿y la del palo o el pato la tocó? ¿cuál? la del palo ¿qué la tocó? no, la tocó ¿qué pato la tocó? no, la burgo cuando ellos le tiraron a ver ¿cá la tocó? no la toco no la toco estaba a 10 centímetros no, la pata es que me la tocó que estira tío que venta que venta que venta que venta que venta que venta si, compran algo estaba muy caro si, claro electrónica imposible ¿Pero fueron a Quijabara? No. ¿No estuvo poco tiempo? No, aparte no estaban en Tokio. Hay una nota que te hace Händler a vos y a Guillermo en un shopping. Venían hablando serio. Hay un momento que hicieron una cara de sueño. ¿No te das cuenta de que estoy contestando? No te das cuenta de que estoy cagando en sueño en cortada nota. ¿Se enteraron había alguna estrella electrónica? Viste que siempre sacan algo todos los años. Cuando fueron con el Real Madrid habían sacado el DVD personal. ¿Esta vez había alguna cosita rara, nueva que habían sacado los japoneses? No. Las maquinitas de fotos chiquitas, ¿no? Las maquinas de fotos chiquitas. Las que siempre van modernizando. Pero... No, no había. Nos fuimos a los lugares... Fuimos a lugares comunes. No es que fuimos a lugares... ¿Qué recorrieron? Nada. No, hicimos cuatro cuadras en la ronda de todo el hotel. De la tele y cuatro cuadras. Que fuimos a una cosa electrónica, una casa electrónica. Ya no venden cualquiera una estrella electrónica. Ya no venden Dixman. ¿Vos fuiste? Sí, si vos compraste un Dixman. No, bueno, pero qué tiene que ver. No era para mí. ¿Quién compraste? ¿Para quién? ¿Entonces? ¿Qué vale esto? ¿Un regalo? Un regalo. Un regalo. Un regalo que tenía que hacer. Un Dixman. Y... Pero ya no hay. Los japoneses ya no venden Dixman. Ya se ve que están con eso de MP3, todo ese tipo de cosas. Pará, Marcelito. No, no, venden. No, en serio, Ale. No tiene más Dixman. No, no, en serio. Ya han busco antiguo para ellos. Yo compré uno. Pará. Vende, vende. Vende, vende. Vende, vende. Pero sí, obvio que eso es más antiguo. Pero qué crees, Clemente. Qué queres, descubrió el... Compró un estéreo con cassette. Escuchame, un estéreo con cassette. Descubrió el tocadiscos ahora. Qué querés, vamos a llevar otra. No, güey, no. Llegó ese. Quería comprar un magazine para escuchar en el auto. Ya lo conseguía yo antes. Se dice de los amigos. Vamos al último corte y nos jugamos todo el sapo, Ale. Nos despedimos. Vamos a jugar el sapo. Gracias. Te vas a... ¿Dónde llevan de vacaciones? ¿Vos Diego dónde vas? Todavía no sé. ¿No sabes? ¿Vos flaco? Yo me voy cuatro días con este. ¿Dónde? ¿A dónde? A la costa. Con la familia de Pato. Tranqui. Después voy a campar unos días a Corrientes y después se me quedan. ¿A Corrientes? ¿A pescarte a Corrientes? No, digo que tengo el casamiento. Ah, pero va como el hijo. Va el Pato con su señora, con los nonitos. Y lleva al flaquito este ahí con Tommy. Porque Tommy se va a quedar jugando con los hijos del Pato y el flaco va a poder ir al cine, al teatro, va a poder hacer su vida. ¿Y vos? Yo no sé nada. ¿Eh? No sé nada. Tiene que ir a la cosa. ¿Y a Milán? Ponme a Milán. Acá sea Paolo. Acá sea Paolo maldito. El capitán está atento y dice avisar a Alejandro en el corte que tiene que ir a la selección. No tiene vacaciones. Ah, tiene la selección. No. Yo te pongo. No sé después de qué hará el técnico. No, no sé. No, vos no sabés. ¿Tenés ganas? Si lo dejan ir, eh. Epa. Por ahí no lo dejan. Epa. 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 Empezamos otra vez con la discusión. Cuando no lo citan, porque no lo citan. Cuando lo citan, no va. No, la cosa que me dijo el otro día me liquidó. Vino acá y me dijo, viste, hicimos los dos goles los de River. Mascherano y Cabenari. No, no, no. Queremos seguir adelante mismo. Y yo. Y yo le dije, Cange le puso los pases. Sí, está bien. Me liquidaste. Yo lo que te dije es que quedó en claro, ¿sí? Cómo piensa el jugador de River. Fue ahí y jugó ahí. O sea, a los que podían sospechar que iba a ir para atrás para poder jugar la final de la Sudamericana, no lo hicieron. ¿Qué sentís por ellos ahora? ¿Los tenés al lado? No, primero mucho respeto. No, bueno. ¿Pero sentís lo que siente el secuestrado por secuestrador? No, 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 no. Aparte, ya les dije. Me preguntaste, ¿quién querías que ganara? ¿Yo se los digo o si los digo cuando no están ellos? Sí. ¿Pero qué vas a hacer? No está. Lo que no noto todavía es acá, en vez del escudo, la foto de Bianchi. Escucha. ¿Cómo? Acá, en vez de la sigla. ¿Por qué? Si levantamos la gente, se va a salir. ¡Oh! 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 ¡No digo! ¡Flaco, flaco! ¡No! ¡No! ¡Flaco, flaco! Lo digo en vez de tu nombre, el de Bianchi. En vez del escudo. En vez del escudo. En vez del escudo. Pero los que entramos en la caña somos unos pobres. Está bien. Siempre es fácil. No vale. ¿Tenés técnico o no vale? No vale tener técnico. ¿Qué querés que hagamos? ¿Lo elegimos? ¿Qué querés que hagamos? No, lo que no vale es tener a Bianchi. No tener técnico. Claro. Por favor. Lo que va a pasar. ¿Qué querés que pase el día? Que gane River. ¿Pero cómo creés que va a salir? ¿Cómo creo? Creo que va a ganar River. ¿Clemen? Tranquilo. Estoy tranquilo. Yo creo que va a ganar River. ¿Cómo lo ves en el equipo en la altura? Difícil. ¿Difícil? ¿Vos, flaco? Yo te dije. ¿Pero cómo la ves? Como jugador de fútbol. No sé por lo que voy a ver. No, pero ¿cómo creés que un partido River cienciano? No me interesa. No te interesa. ¿Te interesa en serio? No es que no quiere quedar mal. No, no le interesa en serio. ¿Y vos? Para mí lo va a tener difícil. ¿Difícil? Pero juega menos a Nene, eh. Está Gallardo, se te enchufa. Sí, sí. Sin duda, sí. Espera, espera. Vos dijiste acá que yo la iba a tener difícil en San Pablo. Pasó a San Pablo. Ya estuvo difícil. Pasó a San Pablo. Está bien. Clemente, resultado. Así que mi tranquiliza que haya dicho que la va a tener difícil. Resultado. Así te sale como hincha. Resultado. 2-1, pierde River. Ahora, jugamos a Zapo. Vení, vení. No me la fecha. Puede hacer el Zapuel, eh. ¿Él abre la boca? ¿Qué es ese gorrito? La onda, loca. De ahí, de la zona de él. Si estamos con Lucian, hay que conseguir los Pumas, eso, eh. Claro, de Pumas. ¿Y no hay? Sí, hay eso. No, no, no. Ahí va a buscar los estereos. Quiero mandar un gran abrazo a mi amigo el Beto Gol, que se despide el domingo. Va a ser un partido, por supuesto, homenaje. El hombre-gol. El hombre-gol, exactamente. El hombre-gol y el hombre-gol, eh. Menos mal. ¿Por qué? Con esa lo rompe-gol que me ha marcado. El rompe-gol, ¿no? Es jodido. No, y con vos tuve un partido, un clásico aparte. No, siempre. Siempre, cada vez que jugamos en contra, siempre leal los dos. Pero, aparte, tiene 37 años y la bancó bien, eh. No hay que llegar a jugar contra el equipo. Pero los goles que hizo es jodido. Cuando jugaste 37 años haciendo goles en la primera del fútbol argentino, no es nada fácil. No, nada. Así que va a estar el domingo, vienen muchos jugadores. Diego, ¿qué se siente jugar con 37 años? No. No, no, no. Está ahí, eh. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Cómo estaba el capitán? ¿Cómo estaba el capitán? Silabra. Lo tengo que sacar de adentro, porque si no, no puedo dormir en paz. En un momento dado, cuando vi el partido, los primeros 15 minutos, pensé que te iban a hacer una calecita ahí. Y no, no pasó nada. No, no, confié. Pero ahí lo vi a Sidorff, lo vi a Cacá, lo vi todo Pirlo. Que vengan, que vengan. Flaco, quiero otra cosa. ¿De quién fue la culpa que Pirlo metiera ese pase con tanta soledad? Ya, mandemos al frente. ¿Quién fue? El que no la marcaba. No, fue una jugada que perdieron ahí. Se fue a España, eh. La perdieron rápida ahí. No es que lo tenían que marcar. ¿Los agarró todo salido? Sí. Uno de los culpables fue. No. Sí, vos. ¿Quién fue? El culpable. En el gol de ellos. En el gol de Pirlo. El que mete el pase a Pirlo. ¿Por qué no cerraste ahí? No, no es que cerró. Él había pasado la mitad de la cacha. Claro. ¿Qué dice el técnico siempre? No sé. No sé, no sé. ¿Quién la perdió? Bataglia. No, Yarlay. Cuatro. ¡Para, para! ¿Quién la perdió? ¿Cómo va Pequeña Langosta? ¿Cómo lo van a decir eso, no? No lo creo. ¿Eh? Salta, salta, salta. Me parece que no llega el pase a Yarlay, eh. Sí, sí, se la gira. ¿Sí? ¿Quién la perdió, Yarlay? Se valga ese pase. Yo creo que... Yo no sé si llega el pase o no llega. ¿Entendés? Si llega, no puedo perder esa pelota. Bueno. Che, gracias a Pablita, a la gente de Nike, que nos ha mandado la camiseta que tiene que poder estar flaco. Yo se la voy a regalar a mi amigo Viku, que está por acá, a Vicuña. Yo se la voy a regalar a Gaston. ¿Se la voy a regalar a Gaston? No, no. Ya salió. ¿Ya salió? No, no, no. Muchas gracias. ¿La ponés ahí? ¡Parece súper! ¡Súper Manco Draco! ¡Parece súper Manco Draco! ¡Es el de Arista! ¡Che, es el de Arista! Diego, Diego lo puse. Se cayó. Agarrala. Agarrala. Tiene que ver. Tiene que ver. Martín Fierro, eh. Te agarrá, lo saco. Todo bien, todo bien. Es un objeto. Martín Fierro te quiso pegar. Pero pará, me regaló, me ahorcó. Pero si te agarrás es un desprecio. Es un desprecio. No podés agarrarlo en serio. Es serio. Es lo mismo que si vos me regalás algo ahora yo del programa y digo que va. Del River. Si vos. A ver, a ver, a ver tu traigo. Del River. A ver, estuvo justo. ¿Te vas a ocupar? ¿Te vas a ocupar? Mirá que... ¡Ah! No te la doy un carajo ahora. No, no te la doy. No. ¿Está loco? Vos despreciaste la camiseta. No la desprecio. No la desprecio. Le da bronca a lo que dice atrás. Le da bronca a lo que dice atrás. Esta es para Vicu. Para que la lea bien atrás. Pulte así para que lea. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Flaco? Eh... Conquistamos. América, Argentina, el mundo y feliz 2004. Para vos, recuerdo. Lo único no. Falta acá para vos. Lo único no. Lo único no conquistamos es una buena mina, ¿no? Pero bueno. Bueno. Ah, ya tenemos. Ah, bueno. Eh... Bueno. A ver. Vamos a individuales. Te digo una cosa. A todos se lo sacaron. Es a cuatro tiros. Todos queremos el sapo. Yo lo quiero también, eh. Yo también. Yo voy a jugar a ganar, eh. Yo se regalo a todos mis ciudadanos. Todos queremos el sapo. Todos. Todos queremos el sapo. Así que... Vamos a arrancar. Arranca, Fantino. Cuatro tiros cada uno. Yo cierro. Sí. Veinte. Veinte. La tabla se arranca. Ay, papá. Qué filoso estás. Bianchi. Bianchi. Cuarenta. Cuarenta. Qué más? Lo sé. Yo creo que es por el alto. ¿Eh? Primero de los mayores. Cuántos tenés vos? Cuarenta. 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 Yo tuve cuarenta. No, boludo. No, no. No, no, no. No, no, no. 30. Cuarenta. 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 Treinta años tenés? Treinta. Treinta. ¿Vos cuándo tenés? Treinta. Rompe los huevos. Mayo de setenta. Tierra. Jajaja. 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 Como Sánchez iba perder. Es duro el capitán, ¿eh? Nobles. No, 60. ¿Cuántos tiros son? ¿Quién va? ¿Cuántos tiros son? Va Rolando. Con 60 va ganando, Tomás. Más de 60 ganas, Tomi. Concentrate, boludo. Le tiraste a Clemente. Si pega afuera no vale. Más baja. Te voy a luchar yo por Tomi, ¿no? ¡Te puedo creer! ¡No! Tengo que luchar por Tomi y yo, ¿no? Marcelo, ¿serés vos? Dale, Marcelito. 60 del capitán Caña. Dejáles yo alrededor de todo. ¡Vamos, ahí! ¡Siga, siga, siga Marcelo! ¡Gracias, Marcelito! ¡Gracias, Marcelo! Pará, pará. ¡600! ¡Momento! ¡Dale! ¡600! ¿Hago la misma de otra vez? No, no, no. A ver que quita a Clemente, pues. Clemente mete un 600 y... ¡No! La tenés re clara, ¿eh? No la puse. ¡Tupi! La ganas para vos, Tupi. ¡600! ¡600! Falta recondo, ¿eh? Que estás a Pedro como loco, ¿eh? ¿Sí? Y... Hace tanto que nos mojas. Concentrate. Yo tengo menos tiros, tengo que... ¡Para Clemente! ¡Para Clemente! ¡600! ¡Uh! ¡20! ¡No! 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 ¡Y tenés que meterlo en el sapito, así no! ¡No te sirve nada! ¡No! ¡Abajo no es esto! ¡No! 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 ¿Qué te dijo? ¿Tengo razón o no tengo razón? Lo vomito al sapo, lo vomito. ¡Para, para, para! ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¿Tengo razón o tengo razón? ¿Te das cuenta? Es esta. ¿Tenés cuenta que es esta? ¿Qué tiene que ver eso? ¡No! La arrepentición hay que ver, ¿eh? Tiene que ver la arrepentición. ¿Sabés que entró? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Corre, Tommy! ¡No, Tommy! ¡Dale! ¡Está todo mi último tiro! ¡Y bueno! ¡Tommy ganaste un sapo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver Tommito! Vamos a ver Tommito. y nos despedimos. Dale, último bloque después. Pero usted entrega los premios, ¿no? ¿Qué? Vos nos vas a entregar el premio, ¿no? Sí, sí. No, no sé vos. Otro problema es que no entrega los premios. Pero bueno, yo sé que vos cumplís vas a despedir. Sí, tengo tres premios ideales para vos, Lubeña, tengo todo el equipo. ¡No, no, no! Vos sabés que... Tengo que perder el fuego de asado para el boludo ese. Para antes que nada, una frase cada uno que nuestro amigo, nuestro compañero, por lo menos, si quiere decirlo, se va. Pero él lo iba a brindar con nosotros, ¿no? ¿Eh? Él lo iba a brindar con nosotros. Se iba a brindar, parte de grupo. No, no, él no es parte de grupo. Es parte de grupo. ¿Podemos invitarlo a la próxima? No, 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 no. Una frase cada uno que se va a equipar el jueves a las 6.45. Una frase, Dani. Ojalá que venga llorando con un poco tenidos. Voy por TACA y vuelvo por Lanchile. Marcelo, una frase. Quiero mucho a Gastón y soy muy amigo de él y quiero que le vaya muy bien. A él. Flaco, llévate un tubo de oxígeno. Vos fuiste capaz. Últimamente. Pará. Cierra. Cierra la palabra de análisis de Jorge Clemente Hernández. ¿Cómo Jorge? Sí, Clemente Hernández. Clemente Hernández. No, tranquilo que te va a ir bien allá afuera. ¿Te va a ver bien? No. No. Chau.